En este Día de las Madres, festeja a mamá con el mejor buffet chino de mariscos en la ciudad, Panda Buffet. Ven con la familia y saborea de deliciosa comida china, mariscos, comida mexicana, crowfish, hibachi grill, sushi, mongolian, postres, riquísimo steak y mucho más. Además, ya servimos el refrescante cerveza nacional e importada. Gran sabor, gran calidad y un excelente precio en Panda Buffet.